Cristian Brian Anco Guarachi es el nombre de un paciente mental que se haya prácticamente abandonado en el hospital regional Manuel Núñez Butrón, donde nadie quiere hacerse cargo porque presenta un cuadro de esquizofrenia. Fue internado el 27 de junio de este año, en las horas de noche. El paciente es un joven de 19 años que se encuentra hospitalizado en el servicio de medicina AACAMA 31. Como ustedes entienden, este es un hospital general de referencias, pero no tiene una especialidad de psiquiatría en un pabellón, es un hospital de psiquiatría de los pacientes. El paciente nació en Lima y fue traído por su papá que vive en la localidad de Yaqueta, Comata. El paciente, pues podemos decir desde el punto de vista social, es un paciente abandonado. Nadie quiere hacerse cargo del paciente, sigue el tratamiento en forma continua, en forma completamente gratuita por el hospital. Pese a tener CIS, el problema fue que el paciente fue traído por la Fiscalía de Juli, el doctor Milton Vela, quien lo ha hospitalizado, y nos hizo llegar posteriormente una resolución de la Fiscalía de Juli, donde indica que el Ministerio de Salud está a cargo de ese tipo de pacientes desde su inicio hasta su organización. O sea, más o menos van a entender que desde ese momento el hospital es responsable del paciente. Se ha hecho una visita domiciliaria a la localidad de Yaqueta, en el papá, pero el papá se niega rotulamente, incluso indica que le han echado la culpa, que no es el padre y que no se puede hacer cargo del paciente. La misma población no quiere tampoco que vaya allá, ¿no? Ese paciente ha crecido prácticamente cada vez. La última vez que ha estado es en la aldea, San Martín de Porce, de acá de Turma, y a cumplir los disueltos, ustedes saben que ya salen de sus hogares. No tiene un currículum de entregar al papá, el papá lo llevó a su localidad, hizo una gestión, y lo entregó a la Fiscalía para que lo pusieran en volver. La Fiscalía lo puso en la aldea de la Virgen de las hermanas Teresa de Calcuta, en julio, donde según entendemos que el 25 de junio va a salir la resolución de la Fiscalía, y hasta el 27 son días nomás que he estado ahí, les ha hecho destrozos a las hermanas, tengo entendido que a una le ha levantado la mano también, a una de las hermanas, motivo por el cual el hermano regresaba a la Fiscalía. Y es así como llegó al hospital. Hemos tratado de buscar un lugar donde preferirlo para su atención médica, pero lamentablemente nos hemos dado con la sorpresa que nadie quiere recibirlo. Se ha hecho consultas a Tacna, Ipa, Cusco, Lime, y si es que no hay una persona responsable del paciente, nadie lo quiere recibir, porque el tratamiento va a ser, por decir, una semana, lo va a estabilizar, y lo tienen que regresar a su medio, ¿no? Entonces prácticamente es un paciente en abandono social. El problema que tenemos es que el hospital, como les decía, no es un hospital psiquiátrico y está causando malestar en el servicio de medicina, las enfermeras incluso presenta un memorial al director anterior indicando que ellas no pueden hacerse cargo del paciente porque es un paciente que las persigue a todos lados, las enfermeras, ¿no? Está con ellas, les levanta las historias clínicas, en el caso de una vez va a tirar la historia clínica del segundo piso abajo, por la ventana, a roto en vidrio, o sea, y así, ¿no? Y también a los pacientes los molesta. Prácticamente el hospital está, bien, es un poco involucrado en el sentido de que de repente puede haber otras cosas porque tengo entendido que ha arañado alguna, alguna practicante de enfermería y también a la enfermera la pegada, ¿no? Entonces tiene sus momentos, tiene sus momentos de crisis, pese a la medicación que se le está dando. Entonces por eso estamos ya, estamos ya en el mejor director, que está siendo secar con el hospital, y él se ha preocupado mucho. Por eso es que los ha mandado a llamar para que se les rinde la información y ustedes nos ayuden de repente, ¿no? Porque si ni la fiscalía quiere asumir, no sé qué vamos a hacer, porque TACMA tiene 40 cámaras del hospital psiquiátrico, pero no lo quieren recibir, porque indigen que están top. Y nadie nos va a recibir en esa situación. Entonces es un chico que es joven, tiene mucho por delante todavía, y no sé qué vamos a hacer en el hospital, porque ya estamos estresados todos, porque cualquier rato puede pasar algo con los pacientes hospitalizados. Ustedes deben estar tallando a todo tipo de pacientes, y algunos que son muy graves. Entonces queremos que ustedes nos ayuden a buscar o a presionar a las autoridades que busquen un lugar donde pueda estar este joven. Necesitó un alberto realmente. Lamentablemente creo que nadie es interesado por ese tipo de pacientes y no existe. Este paciente anteriormente ya ha estado en el homólogo del carro. El homólogo del carro lo ha regresado a su ambiente, a su hogar, porque era menor de edad. El problema de nosotros es, como el fiscal nos ha hecho que nosotros ya no nos tenemos que meter por la familia, porque la familia ya nada tiene que ver. A mí me parece algo raro, porque es un paciente enfermo, desde el nacimiento, y entonces, entonces los papás procrean y después se les entiende de los hijos. No es justo el paso. ¿Cuál es el mayor peligro que pueda haber pasado por el hospital en este momento? Para el hospital, uno, la intranquilidad de los pacientes, del servicio donde se encuentra hospitalizado. Las enfermeras no alcanzan, digamos, a brindarle una atención exclusiva para él, porque lo que él necesita es cariño, atención, que se le preocupe nada más de su medicación. Es lo que necesita lo que sea. ¿Cuántos hospitales psiquiátricos hay en Perú? La verdad creo que hay tres, no más, pero en Arequita tienen dos albergues, pero es de la beneficencia, pero todos indican que solo es para los pacientes que son ánimos de toquinas. No nos quieren recibir. Entonces, nosotros estamos presionando a la fiscalía que nos ha traído mandándole documentos, para que a través de ellos puedan imponer la hospitalización de este paciente a un lugar, pero no recibimos respuesta a la misma tampoco. En todo caso, ¿llamado sería la fiscalía? Yo pienso que a través de la fiscalía es el único lugar que podemos hacer. En este caso, hemos hecho a conocer también a la fiscalía penal para evadir responsabilidades. ¿Cómo es en el caso de que ellos no quieran que el paciente agrega a otro paciente en la ocasión de la muerte? ¿Qué vamos a hacer nosotros por nosotros? Pues el hospital se está bien involucrado de alguna manera, ¿no? Porque ese paciente en sí ya no deberíamos llamar de paciente, porque está de alta médica. Podría ser interesante que el médico psiquiatra esté presente acá y él también se informe digamos la parte médica como es la situación del paciente porque le invita en su informe médico que necesita atención por consultor externo. Nadie le está negando la atención. Le podemos ir dando su medicación donde esté, pero digamos, no es bueno de que se quede acá dentro del hospital porque como les digo, ocasiones malestar en el servicio se encuentran. el otro problema que tenemos es que en cualquier momento se nos escapa y tenemos que estar corriendo detrás del paciente para traerlo nuevamente, ¿no? ¿En qué caso tampoco puede ser procesado en el caso de que haga? No, por su situación ya las autoridades tienen que ver ese punto. ¿Y caso pasara algo, llegara a mayores, si pasara algún incidente en el hospital, ¿el hospital estaría involucrado por lo que tiene la paciente? De alguna manera pensamos que tendría que estar involucrado, pero para esto nosotros, para evadir esa responsabilidad, como le digo, hemos mandado el oficio a la Fiscalía de Juli y al juzgado de Juli también y hemos presentado un oficio a la Fiscalía Penal de acá de Juli que la hacía para tener respuesta. Este caso también es conocido por la Defensoría del Pueblo que han venido a informarse, pero es más, digamos, lo toman para la defensa del paciente, que nosotros estamos maltratando al paciente, pero en qué sentido estamos maltratando al paciente. ¿Hay medicación de poder o sea, cuesta la medicación de la medicación? Sí cuesta, pero le estamos dando informa completamente gratis. ¿Entonces simplemente el llamado sería la educación a la atención de estos hospitales psiquiátricos y la Fiscalía? Eso es. Es lo que queríamos, que nos apoyen en el sentido de que de alguna manera puedo aceptar al paciente en esos anteriores que existen, pero tenemos entendido que sólo a través de un mandato judicial pueden aceptar a la fuerza con lo que dice. ¿Cuál sería el tema de la salud más contigo? Presionar a las autoridades y no refiere a la gestión y ya se va a tomar también asuntos porque hemos puesto a conocimiento también a la región de salud el caso y tenemos entendido que lo han referido a la atención de las personas con el psicólogo a cargo de todos los pacientes de salud mental y con él juntamente vamos a tratar de hacer un oficio también de parte de la dirección regional para que la fiscalía tome asuntos en cárcel de las otras. Una de las encargadas del cuidado del paciente manifiesta que el paciente causa malestar en las instalaciones del hospital por lo que se ven obligados a tenerlo atado a una cama. Tenemos aquí camisas de fuerza y como ustedes verán está así amarrado. Lo tenemos que amarrar de pies y manos porque y ahora está tranquilo está un poco tranquilo porque sería por suceder antes de las diez porque después un rato más él como sea como ser se desata y ya se presenta por ahí y como se presenta él no se da cuenta de nada como ustedes verán que pasa se pone este pita miren a quién le hemos amarrado con esto porque se le cae y están dando prácticamente como a Dan y eso incomoda a todos a los pacientes a los parientes que dicen cómo es posible que está entonces mi hermano mi mamá mi papá están en peligro miren para hacerle concreto las cosas que este niño ha hecho la cama 20 se ha prendido la cama 20 y él dice es mi papá ¿ves que está ocupada la cama 20? lo jala al paseo y lo tiende al suelo imagínese lo que puede pasar con eso ¿no? y él se ríe después a una niña le ha reymado la carita eso tú sabes el de ya por lo que le ha dicho ya anda a tu cama porque miren él necesita que estemos con él en la mesa en donde llevamos donde comemos que esté sentadito a nuestro lado está muy bien pero todos que le ponemos un poco de rigor anda a tu cama no obedece y ahí es donde se le crispan los nervios ahí es donde quiere arañar a todos ¿no? a una colega también a una colega de poder y yo le doy el nombre Uribe le ha lanzado un puñete a aquel que le ha hecho tan valer ¿no? entonces esas cosas están sucediendo y muchas cosas pequeñas un día una al otro lado un tópico una historia una historia metálica y lo ha lanzado contra la ventana y lo ha hecho pasar el otro lado él sabe lo que es pues se ríe él sabe lo que es entonces son esas cosas ¿para qué le voy a contar detalles menos? ahorita lo principal ahora nosotros sabemos que la prensa es de gran ayuda pero hagan ustedes algo por él por él mismo hagan por el personal hagan por los demás pacientes y háganlo por nosotros también que corremos peligro ¿no? entonces eso es todo lo que les puedo decir no puedo decirles más avenida de la dimensuría avenida de la dimensuría avenida de la dimensuría ¿cómo es posible que lo hacen? ¿qué hacemos? si es cargando como 10 veces se ha ido hasta el mercado de ahí abajo se ha ido hasta la Icacota la policía el único que trae zapatos trae a los rocantes 2 de la mañana 3 de la mañana ¿por qué? porque está vestido identificado ahora él cuando se le amarra necesita de un personal exclusivo porque se le amarra y con cuesta razón se orina toda esa ropa es para llevarla abajo diario diario mojas diario mojas no también la culpa es que se me amarra el 1, el 12 y todo me hago a pesar que tiene baño privado entonces él en sí se venga de lo que lo amarramos él no se da cuenta de nada es un niño mire cuando está bien hace muy bien sus números mire cómo hace todo eso cómo hace cómo trabaja entonces no tenemos nosotros tiempo para atenderlo así como lo hace en un hospital así que él necesita aquí sabemos que hay en Lampa hay en Moquehuac que es un poco cerca yo sé que hay hay en ¿qué se llama? en Juliaca bueno fuera que ustedes vayan a ver porque nos han dicho que hay un servicio de estos pacientitos pero ellos cuando se llama dicen no, no tenemos entonces no sé labor de quienes no es nuestra yo pienso que aquí hay labor cada uno tiene sus labores ahora el director y luego el director esperemos lo tenemos más de cuatro veces más de cuatro veces aquí el técnico al menos a mi técnico a fin de que no se escape no haga cualquier cosa porque cuando alguna vez hace años se han ido por acá entonces ya le digo ocúpate de él y él lo quiere bastante dice es mi abuelo a él le hace caso pero ahora tiene tanto que hacer el técnico que va a tener un abuelo eso es todo lo que les puedo decir no sé cómo va a poder ayudar no sé la verdad no sé